Para hacer licor de rafaelo necesitamos 15 rafaelos, o sea una caja entera, 350 gramos de leche, 70 gramos de azúcar, 200 gramos de vodka y 200 gramos de nata. Yo aquí tengo la versión reducida para una persona, o sea lo que os he dado son para 4 personas, yo he puesto la versión para una para hacer una prueba. Vamos a pulverizar el azúcar, lo echamos aquí en la lateral. Lo ponemos y programamos, voy a ponerle el tapón. Bien enroscado para que no salte, le ponemos 12 segundos, velocidad 12, lo he dicho al revés pero bueno. Así es como ha quedado, totalmente pulverizado. Y pasamos al siguiente punto que es añadir los rafaelos. Bueno, mientras los pelo y los echo voy a apagar y luego os lo enseño. Y esta es nuestra última bolita de rafaelo. Están aquí, como veis. Y ahora le pongo la tapa. Le he puesto la tapa y también el cacito, el tapón. Y ahora programamos velocidad 7, 10 segundos. 10. Le quito el tapón para que veáis. Y esto es lo que ha quedado. Todo triturado. Ahora sin hacer nada, más que he vuelto a poner el tapón porque os lo acababa de enseñar sin tapón y sin tapa, pues lo he vuelto a cerrar y programamos velocidad 1, 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Y le ponemos 60 grados. 60. Acaba de terminar. Huele divinamente. Y ahora le añadimos el vodka. Bueno, como tengo que añadir el vodka y la nata, voy a sacar de aquí. Este es el aspecto maravilloso. Casi se está quemando ya por abajo. Un poco. Porque es muy poquita cantidad. Por eso pasa. Añadimos el vodka. ¿Ves cómo lo chufla porque está caliente? Y ahora le añadimos la nata. Cuidado. Meó. вспotando hace. Cuidado? O intervención es v曙아. Cuidado. Sucedad. Muchas gracias. Y punto. Guad zone. Cuidado. Cuidado. lo estoy agarrando porque lo he echado encima de las cuchillas por echarlos sin mirar y no me gusta porque si no luego no se hace bien bueno, que no me gusta que se quede encima de las cuchillas a ver si se hace bien también le echamos la leche y ahora lo volvemos a poner y programamos 10 segundos bueno, espera, primero la velocidad 5 y ahora 7, 8, 9 y 10 10 segundos de velocidad 5 y esta es nuestra mezcla tiene buena pinta bueno, en teoría se cuela y se sirve pero yo voy a dejarle con las cositas de coco que para eso para eso están y en el borde de la copa se le llena con coco todo el borde se pone con el borde monjado en coco y este es nuestro ponche se deja enfriar y se toma frío pero como soy muy impaciente y no puedo esperar a que se enfríe voy a hacer una prueba está bueno muy fuerte con muchas cositas de coco pero está buenísimo con muchas cositas de coco y no puedo esperar a que se enfríe un poco y no puedo esperar hasta existir para saber de la persona no y le y un soy